¿Qué es el Perú? Agua para el Perú. Según Salomón Lernes Guitis, uno de los principales problemas del país. Uno se pregunta si el Estado peruano pudiese proporcionarla, ya estaría solucionado. Entonces aquí hay dos cosas. O hay una gran dejadez e ignorancia hacia los sectores necesitados, o simplemente eso no es viable. ¿La empresa privada puede participar en esta fórmula de brindar agua y saneamiento a los pueblos escondidos del Perú? Sí, me parece que es fundamental la participación de la empresa nacional, de la inversión extranjera. Creo que así como promovemos hoy día la inversión en algún tipo de industrias, creo que el agua y saneamiento debería ser fundamental a que haya inversión nacional, a que haya inversión extranjera y que el Estado participe. Ollanta tenía un discurso muy interesante en la campaña y él decía que nosotros tenemos dos océanos por el cual se va el agua de nuestros ríos y no tenemos la capacidad de represar. Hoy día hay países en el mundo que todos sabemos que les falta agua y que tienen las tecnologías más modernas para poder represar, para poder hacer uso del agua. Quizá Israel sea uno de esos casos. Israel es uno de ellos. Entonces, dejar que el Atlántico y el Pacífico sean el desembocadero de los ríos peruanos y no atascarlo en grandes hidroeléctricas, en grandes represas, creo que hoy día es uno de los problemas fundamentales del país. Para hacer agua y saneamiento, para hacer agricultura, para todo lo que es el desarrollo ganadero del Perú, necesitamos agua. Y creo que eso es fundamental y creo que esa es una de las tareas que debemos nosotros abocarnos en los próximos años. No se puede conciliar el trabajo de inversión, no solo de minería, sino de carreteras, al pago, entre comillas, porque no sería el pago, pero llamémoslo así porque a mí no se me ocurre otra palabra, al pago de un peaje, entre comillas, social, que los grandes proyectos de inversión en el Perú sean confluyentes con políticas privadas de democratización del acceso al agua, por decirlo de alguna manera. Sí, yo creo que ahí hay que hacer una reforma fundamental, comenzando por la parte institucional que es la Autoridad Nacional del Agua. Creo que ahí se requiere personas con una capacidad técnica importante. Creo que hay que reflotar, creo que hay que darles toda la fuerza necesaria para que ellos reordenen el uso del agua en el país. Entonces creo que eso es fundamental. Además, y tú lo has mencionado, la minería que es una parte muy importante. Hoy día, la gran dificultad de los conflictos mineros es por el agua. Es porque los campesinos están diciéndole al país este es mi agua para mi vida, para mi futuro. Este es mi agua para mi agricultura, para mi ganadería. ¿Por qué la minería quiere tener prioridad de llevarse el agua? Y esta es una lucha que ha habido en diferentes partes. Yo creo que aquí hay que tomar decisiones. Sí, hay que hacer minería, pero luego de que el privilegiado sea nuestro campesino, sea nuestro poblador de las ciudades, que tenga el agua, y luego la minería. Entonces creo que ahí hay que confluir con esfuerzos necesarios para que sirva el agua para los propósitos también de la minería. Pero no prioritariamente. Ahora, las grandes inversiones no deberían venir acompañadas de grandes proyectos similares en ganadería, en aspectos sociales, en educación. No se podría, por ejemplo, redirigir una suma de los ingresos de la inversión misma a esos aspectos. Porque el canon, al parecer, no funciona por un problema de nosotros los peruanos. Porque las autoridades peruanas no saben administrarla. ¿Cómo redirigir, Salomón, inversiones sociales, entre comillas, de ese tipo? Bueno, a mi criterio creo que hay un tema fundamental si creemos o no creemos en la descentralización. Por lo menos yo y quienes estamos trabajando en un círculo político creemos en la descentralización. ¿En la actual? No en la actual. En una descentralización real en donde podamos nosotros llevar en cada una de las regiones del país ese progreso que todos queremos que haya, con proyectos reales y que sean eficientes y que sean factibles de llevar adelante. Te pido permiso para interrumpirte en este punto. ¿Descentralización política o administrativa? No, yo creo que ambas están de la mano, pero más administrativa. Yo creo que lo fundamental es que las regiones desean y pueden desarrollar una serie de proyectos y a veces los estamos manateando con diferentes procesos administrativos del centralismo de Lima que no deja el desarrollo de las diferentes regiones. Yo no digo que la descentralización en sí política ha sido lo mejor. Nosotros planteamos al comienzo de este gobierno cinco macro regiones para comenzar a trabajar en conjunto en pequeñas unidades en las diferentes partes del país. Quizá de ahí hubiésemos como peruanos, no políticamente, agarrar todos como plan piloto. Bueno, sí, lo que nosotros deseamos justamente es que trabajen cada una de estas cinco macro regiones y puedan ir luego, posteriormente, haciéndose las regiones transversales que son las ideales de acuerdo a quienes son expertos en estos temas para que el país vaya cambiando políticamente su descentralización. Pero hay que hacer por algo. Pero volver a hacer el centralismo en Lima yo creo que es un retroceso. Bien. Pasemos a otro tema, Salomón, en los minutos que nos quedan. Terrorismo, resurgimiento del mismo, temor de la gente, inseguridad ciudadana, rebrote de lo que ya existió. ¿Qué te da que pensar esto? Me da de pensar que estamos quizá cometiendo los mismos hierros del pasado. Creemos que convivir en democracia es el día del acto de depositar un voto. Y creo que democracia no es eso. Democracia es participar constante y casi diariamente en la vida del país. Y creo que estamos hoy día un poco en deuda con este sistema democrático porque no estamos haciendo las instituciones de participación y de expresión de cada uno de los ciudadanos. Yo creo que ahí es lo fundamental. Creo que la lucha contra aquellos ciudadanos del país que han extremado su manera de ver el país y creen que solamente con la violencia van a poder llegar al poder. ¿Estás hablando de los terroristas? De los terroristas. De los terroristas o de las ideas radicales que todavía existen en algunos grupos políticos. Creo que no se le combate solo con la represión. Se le combate haciendo ciudadanos, haciendo que el Estado llegue a todas partes del país, haciéndolos participar, respetándolos y tomándolos en consideración en la vida institucional del país. Y creo que eso es lo que la democracia debe hoy día enseñar en contraste con aquellas ideas extremistas, autócticas, que solamente creen en una fe, procesan una fe y que es una fe extremista en la violencia. ¿Cómo conciliar lo que tú dices con los actuales problemas de inseguridad ciudadana en el BRAE y la minería propia más allá del Conga? Yo creo que hay que llevar, en el caso del BRAE y en otras zonas del país, hay que llevar Estado. Y es lo que el presidente Ollanta en su campaña mencionaba. Llevar Estado es llevar carreteras, es llevar postas médicas, es llevar escuelas, es llevar maestros, no solamente poner la escuela, es llevar la electricidad y poner el transformador para que funcione la electricidad, es poner la carretera. Es decir, hay que llevar el Estado hacia todos los ciudadanos en el país. Creo que esa es la mejor respuesta contra el extremismo, contra las ideas radicales. Es que haya un Estado que haga participar a todos los 30 millones de peruanos en sus beneficios. Estamos hablando de temas de profundidad social. Vamos a salirnos un ratito para usar a Lima como metáfora de Trujillo, Arequipa, Chiclayo y ciudades medianas. La inseguridad ciudadana de Salomón es inmensa. Yo mismo el otro día, viendo por la Javier Prado, vi un asalto y me quedé sorprendido. Un carro paró en el otro lado de la pista. Cruzaron la verma y asaltaron por atrás al carro que estaba adelante. Simplemente se subió el carro y el carro circuló a una gran velocidad. ¿Qué se te ocurriría a ti para reforzar en estos momentos esa inseguridad, para reforzar la protección, ese sentimiento de inseguridad? Y lo que es peor, para disuadir a los jóvenes que pueden ingresar a esos aspectos. Lo primero creo que hay que hacer esto es un trabajo de equipamiento, en comunicaciones, en tecnología, a quienes están a cargo de la seguridad, que es la policía, que es el que guarda el orden interno. ¿Tú no compartirías la opinión que la Fuerza Armada, no estoy hablando de estado de sitio, contribuya al esquema de seguridad? No. Yo creo que cada institución está preparada para servir a los objetivos que se le han señalado. ¿Y la policía peruana recibe el apoyo suficiente como para mostrarse preparada? No. Yo creo que ahí es uno de los temas. Yo creo que ahí hay que hacer un trabajo muy importante, un trabajo de capacitación, de concientización, de servicio del policía al ciudadano. Y creo que ahí, este es uno de los factores que en los últimos años ha habido un distanciamiento de lo que es la policía y el servicio al ciudadano. Creo que hay que equiparlos mejor con medios de comunicación, con aspectos tecnológicos, con cámaras de seguridad. Creo que hay que tener una inteligencia nacional en el asunto de la ciudad ciudadana. Creo que esto hay que conformarlo con expertos, hay que preparar, hay que capacitar. Y creo que todo eso nos puede llevar a una ciudad más tranquila, con más paz. Bueno, ojalá sea así, Salomón. Una pausa y regresamos con un último bloque en esta conversación con Salomón Lerner. Salomón Lerner Salomón Lerner Salomón Lerner Salomón Lerner Salomón Lerner